Para crear un nuevo ingreso a un paciente iremos a la pestaña datos económicos, en la parte superior derecha pulsaremos el botón añadir nuevo ingreso y cumplimentaremos primero en la parte izquierda la forma de pago y el importe que nos pagará el paciente y en la parte de la derecha marcaremos el tratamiento que queremos dar por pagado y al pulsar el botón distribuir ingreso gestiona repartirá el importe que nos paga el paciente entre los tratamientos que hayamos marcado, al guardar gestiona nos pregunta si queremos generar algún tipo de documento elegiremos el recibo por ejemplo y al aceptar automáticamente se levantará el recibo del pago que acabamos de registrar Gracias por ver el video